Unidos, el joven Wilson Berrios se sometió hoy a su primera cirugía y nos acompaña desde el hospital donde se encuentra su hijo, el señor Wilson Berrios, a quien le agradecemos por compartir cómo se siente luego de este procedimiento usted y por supuesto el estado de su hijo. Buenas noches. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Tu hijo salió de la primera cirugía, ¿cómo se siente? No escucho nada. Ahí, nosotros le escuchamos, ¿me escucha ahí Wilson? Este es un informe especial. ¿Me escucha Wilson? Hola, no le escucho, pero si usted me escucha a mí. Le escuchamos. Sí, perfectamente. Ok, bueno, es un gusto poder saludarle desde acá, desde Boston, Massachusetts, pues estamos contentos por la recuperación de Wilson, al menos es lo que estamos viendo en estas últimas horas, él hace unas tres más o menos, salió del quirófano, está somnoliento, como comprenderá, está con algo de dolor, sin embargo, pues está siendo muy bien atendido aquí en Boston. Una operación, una operación que se suponía sería para cuatro horas, se fue alargando, producto de, digamos, lo que podía soportar mi hijo, estaba muy bien él, gracias a Dios, y los médicos miraron que podían seguir trabajando. Cuando se le hizo hoy la base, se le alinearon sus dientes, tanto los superiores como los inferiores, para que él tuviera una mejor mordida, y pues se ha estado trabajando por parte de un equipo de odontólogos, también un equipo de cirujanos plásticos, que comenzaron ya a construir la base de los huesos que fueron quebrados por la explosión que sufrió mi hijo en su rostro. Entonces, ellos han practicado ya hacer el pómulo izquierdo, han comenzado a reformarlo, y esperan el próximo martes ingresarlo nuevamente a cirugía para poder finalizar ya con la parte de odontología, y también la parte de la base de su cráneo, de su cara, en el parte del hueso, por supuesto, y también poder ir identificando los sitios de donde van a extraer algunas partes para poder formar el pómulo izquierdo, que es el que más ha afectado estuvo. Si me escucha, Wilson, ¿cuántas cirugías faltan? ¿Cuántos procedimientos aún le restan a Wilson Berríos? Este es un informe especial. Se me hace difícil porque no tengo retorno, le contaré, casi no, 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 no le escucho. ¿Cuántas cirugías le faltan a Wilson? ¿Cuántas cirugías faltan? Wilson, el estado de Wilson, pues el estado de Wilson es bastante bueno, está con, como le digo, con algo de dolor él en este momento, sin embargo, pues recuperándose, sus signos vitales están bien, la presión bastante bien también, su oxígeno en la sangre está a un 98%, lo que, pues nos dice que está respirando bastante bien, recordemos, se le practicó una traqueostomía en esta operación de hoy, además se le dejó una sonda gástrica también para poder alimentarse, entonces nosotros nada más estamos esperando que él evolucione como en Honduras, que fue bastante rápida su recuperación, esperemos así sea aquí también. Bien, muchas gracias a Wilson Berríos desde Boston, Estados Unidos, dándonos a conocer cuál es el estado de su hijo. Teníamos un problema de comunicación, pero lo más importante se escuchó, así que pese a este impase, le agradecemos por habernos atendido y escuchamos sus declaraciones que son importantes.